Hola chicas, sean todas bienvenidas a este nuevo videito, una colaboración con una compañía que se llama Vanguard.com El enlace a su página y de todos los productos que voy a mostrar estarán en la cajita de descripción Este es uno de los productos que yo me pedí, es como un ajedrez, pero a mí me encantó la idea del cristalito con el sostenedor para poner nuestro dedito y sostenerlo para una mejor presentación a la hora de mis videos o de las chicas que grabamos videos nos van a servir bastante, esta compañía me contactó chicas para que hiciéramos esta colaboración juntos y pues al final del video les mostraré también un paso a paso de cómo yo trabajaré todos estos productos y también por esa misma razón es que yo ordené estas formas, porque ustedes me han pedido mucho es el videito de que yo trabajé con forma, entonces honestamente no es mi fuerte pero estas formas he escuchado muy buenas reseñas de ellas en videos de mis colegas entonces la verdad es que las ordené porque yo quiero tener un trabajo bonito y que no me dé tanta lata más adelante las estaremos usando igual esta punta la he mirado bastante en reviews de compañeras que mencionan que es muy buena yo también me la ordené, esta es de grano fuerte para devastar lo que es el acrílico cuando vamos a hacer un relleno y me ordené estas pinzas de cutícula porque me gusta tener diferentes pinzas porque es una... a mí me critican mucho por cortar cutícula pero honestamente una buena pinza te hace mucho la diferencia porque así no cortas y también me gustó mucho la idea de que traía este plastiquito chicas, los enlaces a todos estos productos estarán en la cajita de descripción junto con sus precios para si quieren ordenar esta compañía hace envíos, así es que ustedes pueden entrar a la página ellos hacen envíos mundiales aquí estas son las 6 como ADA, es el polvo ADA muy bonito chicas, muy finito no lo pude abrir aquí pero más adelante en el video lo van a mirar más adelante cuando utilizo los productos en mi set y aquí también ordené este pincel de punta muy muy finita muy finita, me encantó, me encantó la punta está muy chiquitita y me encantó todo lo que en sí trae el pincel sus piedritas, todo el diseño del pincel me encantó por eso me lo ordené, ustedes saben que yo lo necesitaba para hacer diseñitos y más adelante vamos a inventar algo, algo rapidito porque ya de por sí este video es demasiado largo por haber... por ponerme a mostrar cómo uso los productos así es que pues también me ordené pero no importa chicas si se aburren o se enfaden adelantenle pero honestamente muy buenos productos este corta uñas me lo ordené también porque a veces es muy difícil tener corta uñas limpios a la mano porque a mí me gusta usarlos una vez con las clientas y pasarlos a desinfectar y ya no usarlos o sea lo uso con cada clienta no lo uso con todas o sea el mismo corta uñas sin limpiar con todas mis clientas no yo cuando lo uso lo paso a limpiar y luego ya si llega otra siguiente clienta ya está limpio mi corta uñas esta punta está hermosa chicas más adelante la estaremos probando también me encantó pero esta es más fina la otra es como más filosa la azulita es como más fina y este más adelante estaremos probándola quédense para que miren cómo yo utilizo los productos y qué tal me parecieron aquí esta es como una como unas este cascaritas parecieran como escamas de sirena y estas escamitas este también las ordené en la tiendita que con la que estoy colaborando ellos me hicieron el envío la verdad que el envío llegó bastante rápido no tardó más que como cuatro días en llegar y la verdad que estoy muy contenta con los productos este efecto yo no sabía que existía chicas pero más adelante lo vamos a calar es el efecto rose gold así que comencemos el paso a paso de las uñas aquí como vieron las manitas de mi hermana están muy muy secas y su cutícula muy larga esto aquí si voy a empujar para dar una mayor adherencia del acrílico porque tengo que limpiar muy bien hay veces que me llegan manitas limpias donde no hay necesidad chicas de donde yo me tardo menos pero como ahorita van a mirar con esta punta yo voy a limpiar el exceso de piel miren cuánto exceso de piel tenía estas manitas y la verdad es que a la misma vez de que lo levanta también me levanta la cutícula que yo voy a cortar sin necesidad de cortar piel simplemente lo único que sobra de cutícula es lo que voy a cortar no voy a cortar más arriba ni voy a lastimar esta punta me ayuda bastante como saben esta punta yo ya la tenía también la ordené en ebay y este también si quieren por allá pueden buscársela la verdad es que no mucho la necesitan pueden limpiar simplemente levantar con el levantador de cutícula y después cortar como estoy cortando yo la piel muy muy larga mi hermana tiene muy muy larga esta piel no me critiquen mucho por esto chicas honestamente a mi hermana le gusta mucho que yo le limpie así sus uñas para que se miren más bonitas las acrílicas después voy a pasar con mi barrilito de grano fino para limpiar todo 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 muy bien su uñita y que quede muy bien preparada y deshidratada para que yo aplique las formas y el acrílico posteriormente así es que como ven yo estoy retirando toda esa piel que se levantó la estoy retirando perfectamente para que quede muy limpia la uña y sin cueritos ni piel levantado como ven el video está muy muy adelantado pero honestamente no le estoy dando tan recio sino que traté de darle de traté de adelantarle bastante chicas no quise cortar muchas partes para que ustedes miraran bien el paso a paso y poder ayudarlas como vieron sacudí y ahora voy a limpiar con alcohol y acetona para deshidratar y limpiar muy bien el exceso de polvo y quiero deshidratar muy bien mis uñitas ahora vamos con las formas no soy una experta chicas con las formas pero yo he mirado en videos de colegas que ponen la parte ahí porque las uñas de mi hermana están como muy cortas y cuadradas y como que no me ayudó ahora paso con unas tijeras a quererlo cortar pero se me hizo muy difícil porque son muy gruesas y la verdad que no las pude manejar y así es que mejor agarré la forma y dije no esto no me está funcionando agarré una nueva le puse mejor el su su parte que trae sobrante se la puse en la punta para que no se peguen totalmente y como vi que la uña de mi hermana era recta y como sin curva entonces dije esto me va a facilitar mucho el tipo de uña de mi hermana dije me va a facilitar mucho así es que miren que bien me acomodé no necesité poner una adición ni nada lo que si me fijé chicas es de que tengo que utilizar perlas muy secas más secas de lo normal y pues yo lo que hice es tratar de trabajar tal cual trabajo con una uña acrílica no sé si me hayas funcionado pero honestamente siento que trabajé a gusto no fue nada espantoso como yo me imaginaba las formas me ayudaron bastante tengo que decir que firmes no se movían no se despegaban tienen una fuerza muy 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 buena que me ayudó a trabajar muy bien estas formas honestamente me encantaron cuando se me termine voy a tratar de volverlas a comprar en caso yo honestamente chicas a mí me gusta trabajar muy rápido a mis clientas también les encanta entrar y salir así es que si yo tengo alguna clienta que desee trabajar con formas me van a funcionar bastante pero honestamente no creo que sea algo que yo vaya a trabajar mucho porque yo prefiero trabajar más rápido con tips y de hecho creo que también este a las clientas les gusta más que yo trabaje con tips porque les gusta que les queden muy muy delgaditas y como ustedes saben estas uñitas tienen que tener un poco más de gruesor porque necesitan tener la fuerza necesaria para que no se nos quiebren aquí voy a pegar esta como escama que ordené como vieron les dije que iba a tratar de utilizar todos los productos para que ustedes los miraran y aquí voy a utilizar ahora la como escamita que me encantó el brillo se adhiere súper bien se recoge muy fácil con el pincel simplemente húmedo y lo voy adhiriendo al acrílico húmedo muy rápido se adhiere no se cae ni se levanta no perdieron el color cuando encapsulé y brillan hermoso ustedes van a mirar el resultado de esta hermosa uñita la verdad es que me encantó ahora paso a encapsular y como les dije no se movían de lugar ni tampoco se perdió su color tienen un brillo irridicente muy muy bonito que al movimiento de las manos con el sol o con la luz se mira este muy muy brilloso y muy bonito nada más puse una uñita con este efecto las demás las voy a esmaltar y voy a utilizar el efecto rose gold para ver qué tal yo no sabía chicas como les mencionaba que existía tal efecto pero al mirarlo yo no dudé en pedirlo para ver qué tal ya más adelante tocaremos ese tema cuando lo esté utilizando aquí les voy a dar solamente un apretoncito a la uña como están mirando y ya está listo la honestamente que el acrílico también me ayudó bastante a trabajar muy bien me encanta la consistencia de este acrílico ustedes saben dónde lo consigo también estoy utilizando un pincel número 10 Kolinsky que también la tiendita de los ángeles estará como siempre en la cajita de descripción de mi video por si gustan o quieren ordenarse algo aquí como ven estoy tratando de hacerlo a una sola perla tal cual lo haría como en una uña con tip pero esta era una uña con forma y me trabajé muy a gusto como les digo el monómero y el acrílico también me super encantan porque me permiten trabajar de esta manera y me encanta porque queda un resultado muy muy bonito y queda un este el acrílico cristalino queda muy cristal o sea muy transparente queda muy bonito y lo puedo manejar muy a gusto estoy utilizando el monómero de Nail Factory también que tiene olor bajo y me permite moldear muy bien lo que es mi acrílico aquí voy a limar con esta lima de grano 100-100 de también Nail Factory la estoy utilizando porque me encanta la durabilidad de estas limas igual como la de Fantasy Nails disculpen el sonido chicas se me olvidó quitárselo pero ya estamos muy adelantadas en el video aquí como ven estoy haciendo la punta Coffin y la estoy tratando de formar con la lima para después pasar con las puntas que me envió la compañía Banga creo estarlo pronunciando bien pero de todas maneras de igual manera en la cajita de descripción enlace a la tienda online y así es como yo limo como están mirando formando la punta Coffin y ahora utilicemos la punta azul chicas me enamoré de esta punta trabajé tan a gusto en zona de cutícula me pude acercar perfectamente como están mirando ustedes en pantalla que honestamente se las mega mega recomiendo se van a enamorar de ella no hace nada de sonido no sé no sé si se deba a la punta pero no te vibra no nada queda perfecta a mi a mi máquina ahora voy a calar la otra y tengo que mencionar que esta punta es más fuerte de grano más agresivo esta punta me va a funcionar perfectamente para cuando yo voy a hacer un relleno que quiera retirar gel pero aquí en este set no me sirvió demasiado pero igual hace muy bien su trabajo pero me va a funcionar mejor cuando voy a hacer un relleno que necesitamos rebajar acrílico aquí la punta igual que la otra no hace nada de sonido no vibra no nada me encantó igual pero si me enamoré más del azul se las mega mega recomiendo si tienen la posibilidad de poderla adquirir háganlo sin pensar chicas se van a enamorar de ella nos permite llegar a zona de cutícula muy a gusto ahora vamos a hacer el diseño voy a poner la base en las uñitas aquí pongo base para poder poner el color que voy a utilizar yo igual ustedes saben que estos gel son buenísimos yo los conseguí en los ángeles para si gustan también en la cajita de descripción por allá pueden ordenar en la tiendita de los ángeles ellos hacen envíos solo estados unidos y puerto rico y pues aquí voy a aplicar la base curar en lámpara y después voy a aplicar este color que es un número 5 pero primero voy a hacer el diseño con el blanco ahí tengo una gotita del blanco y este según comienzo a hacer un diseño honestamente no borré mis errores chicas para que ustedes también estén conscientes de que no somos perfectas nosotras en el mundo de uñas hacemos lo que podemos y mostramos lo mejor en cámara pero aquí quise hacer como un tipo palmera y después quise formar en la punta como un como cuadriculado pero honestamente no me gustó el efecto como se miraban juntos así es que lo borré y comencé de nuevo el cuadriculado en la uña completa lo terminé lo quise terminar para ver qué tal que tal vez me convencía pero honestamente no me gustó no tenía un diseño en mente para realizar así es que estaba totalmente en blanco y buscando opciones para poder utilizar los productos y podérselos mostrar y que ustedes también estuvieran conscientes de 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 qué tal se podían utilizar o manejar estos productos igual el pincel me encantó ustedes están viendo que bien se maneja simplemente que a mí no no me gustó el diseño que estaba realizando pero ahora trabajando con él líneas muy delgadas me encantó como pueden ver está muy delgadito el pincel y se trabaja y se desliza perfecto está muy muy bonito chicas se los recomiendo también si tienen la posibilidad de poderse ordenar les va a servir bastante pueden yo estoy pintando con gel chicas pero ustedes pudieran hacerlo con pintura acrílica de tenerla también queda muy muy bonita simplemente se encapsula con gel de final finish gel y queda muy muy bonito y duradero aquí lo único que voy a hacer esta es la unita donde encapsule las escamas de sirena o de pescado y este cuando ya yo pongo el gel queda un efecto ventana como tipo ventana muy muy bonito me gustó mucho ya no quise ni aplicar piedras ni nada para que se mirara el efecto muy bonito las piedras las aplique en el resto de la mano menos en este dedito aquí lo único que voy a hacer es circular toda la uña para que el efecto pareciera como una ventana como lo mencioné así es que espero que les guste chicas es mi pequeña propuesta si ustedes ya llegaron hasta esta parte del video denle like muchísimas gracias por tanto cariño y tanto apoyo y también quiero mencionar que estoy colaborando con una hermosa amiga que ella hace unos diseños hermosos su canal lo estaré poniendo en la cajita de descripción para que pasen a mirar el diseño tan hermoso que nos trae ella no se les olvide de echar el vistazo antes de irse a la tiendita tienen muchas opciones chicas para estar aquí miren ya me robaron me robaron ahí la piececita si miraron la mano de Laila esa niña no se aguanta pero si chicas me robaron el ajedrez se pusieron a jugar con él y nada más me dejó el cristalito ahí y se fue ay no pero este color me encantó me encantó chicas este es mi propuesta del diseño tratando de trabajar con los productos pasen a ver el video de mi amiga a ver que tal que nos recrea ella en la cajita de descripción estará en enlace a su video y aquí voy a poner el efecto rose gold que honestamente quedó más como que podemos decir no sé quedó como como un color diferente no sé no no yo estoy muy muy segura que si hubiera sido una uña negra quedaría perfecto perdón pero no me quedó porque yo utilicé otro color pero honestamente no pasa nada lo encapsulo con el gel y pongo el efecto ada encima y queda hermoso como van a mirar en pantalla lo estoy encapsulando como están mirando perdón en pantalla lo estoy encapsulando con el con el mismo este finish gel estos son los efectos ada que les mencioné pareciera que todos son iguales pero no lo son y aquí lo voy a aplicar como les dije no tienen que tener capa pegajosa chicas no la tienen que tener se adhieren muy bien a la a la a la base totalmente lisa y me encantó el resultado y vuelvo a encapsular y me encanta como queda al final solamente aplico unas piedritas para detallar como saben siempre pongo mi primer primero y aquí estoy utilizando este gel que tenía ahí guardadito y santo Dios miren nomás la brocha mil disculpas por eso pero también quiero mencionar que estas piedras me las regaló una amiguita que tengo en facebook muy muy amablemente muy linda ella estas piedras son Swarovski y mi clon el clon del Swarovski creo si estoy mal se las recomiendo muchísimo no se descarapelan no queda o sea descarapelan no queda la la base y se cae el cristal no pasa eso para nada chicas y chicos se las recomiendo bastante ella hace envíos a todo a todo mundo también al mundo entero y tiene muchísima variedad de piedras y lo mejor de todo es que como son imitación son más baratas y les garantizo que estas piedras no pierden el brillo son muy parecidas al Swarovski simplemente la diferencia es que como tres veces más baratas me encantaron chicas me encantaron también el enlace de ella se los dejaré en la cajita de descripción a ella solamente la pueden buscar por Facebook así es que dejaré su Facebook en la cajita de descripción para que vayan a buscarla y miren toda la variedad de piedritas que tiene la honestamente tiene el lópalo blanco el lópalo azul como están mirando cristal tienen el A B y miren como brillan brillan hermoso las piedras y yo les garantizo que no pierden el brillo ni se les van a caer si se llega a caer una piedra se cae completa pero no se cae solo la base espero que les haya gustado chicas las dejo se me cuidan mucho les mando muchas bendiciones y éxito y no se olviden pasar al canal de mi amiga adiós